El título de este libro es Hagamos Música. El autor es Owen Holtz. Hagamos Música Toma una maraca, sacude, sacude. Es hora de hacer música. Tocar un instrumento, la guitarra. Los instrumentos hacen muchos sonidos. La guitarra hace rock. Escucha su plank. La guitarra tiene varias partes. Esta de aquí es la caja. Estas son las cuerdas. Y esta parte de aquí se llama mástil. La batería. Golpea la batería. La batería tiene estas partes. Estos son los platillos. Este es el redoblante. Este es el bombo. La trompeta dice tararí. Es un tipo de bocina. La trompeta tiene varias partes también. Esta es la campana. Estas son válvulas. Y esta es la boquilla. ¿Cómo aprendes a tocar música? Se necesita mucho esfuerzo. Tienes que practicar, practicar y practicar. Puedes aprender a leer las notas musicales. Las notas te dicen qué sonidos tienes que hacer. O puedes escuchar la música. Luego intenta producir el mismo sonido. ¿Cómo mejorar? Aprender a tocar música no es fácil. Es posible que al principio no suene como música. Esto es un violín. Las partes del violín son la caja, la voluta, el mastil. Sigue practicando. Cada vez es más fácil. El ruido que haces empieza a sonar como música. Un éxito. Un éxito. Estás orgulloso de tocar tu instrumento. ¡Tachín! Tachín! Tachín! Invita a tus amigos. Toquen música juntos. Gracias por ver el video.